¿Qué es la gestión de la gestión? La historia del municipio y bueno, tanto el fondo anticíclico como el poder haber hecho obras con fondos propios, 21 vehículos que se han comprado en apenas un año y medio, el aporte a los clubes, las dos canchas de césped sintético, todas esas políticas públicas que se han implementado gracias al acompañamiento y haber confiado por parte del intendente en todo su equipo. Y bueno, lo que me quedó un gusto amargo es saber que no se plantearon objetivos para este año, es muy poco lo que se anunció y también la queja constante de las obras que nos llegan a nivel provincial y a nivel nacional. Yo coincido con Sergio y lo he hablado con el gobernador, creo que no hay que mirar a la figura del intendente o si es de un partido u otro para colaborar o ayudar. Quien ganó acá la elección en el 2019 fue el gobernador Arcioni y creo que se debe a toda la población y a toda la provincia. Si uno va a otros municipios ve que hay obras, ya sea a nivel nacional o provincial y acá venimos desde hace muchísimos años sin obras. No hay viviendas y eso genera un problema. No hay viviendas también genera el problema de la desocupación. Gran parte de nuestros desocupados son desocupados de la construcción que lamentablemente en los últimos años no ha habido obra pública, muy poca obra privada y no consiguen trabajo. La toma por parte de la gente en lugares donde es muy difícil vivir, que no tienen servicio, no tiene que ser una política pública. La política pública no es el acceso a la vivienda, no tiene que ser la ocupación ilegal, sino el acompañamiento o la proyección de la ciudad para que estos vecinos puedan tener su lugar y puedan construir su vivienda. Y después no hay conexiones de gas, no hay conexiones de luz nuevas, no hay obras importantes para la ciudad. Se enumeran quizás obras menores, como puede ser la obra en alguna plazoleta, pero no son obras que transforman la ciudad. Sí, mucho más. Creo que se trabaja mucho más tranquilo a nivel municipal, quizás con los problemas que genera el primer año de gestión y que nos estábamos conociendo entre todos los funcionarios. Pero si uno compara la primera gestión con la segunda, creo que en la primera se ha trabajado mucho más tranquilo y se ha tenido mucha más proyección y muchas más obras. Y bueno, ya la segunda empezaron los problemas. Ha enumerado también el Intendente que el fondo anticíclico que logramos tener en el último año se ha casi consumido. Es una lástima porque eso era lo que generaba la tranquilidad financiera y económica del municipio. Pero bueno, habrá que trabajar para lograr que el equilibrio, que es un hecho importante en la gestión de la municipalidad de Esquel, siga continuando, no tener problemas económicos y poder hacer obras con fondos propios. Ha dicho que se han comprado los vehículos y eso fue con fondos propios. Y creo que todas las obras que se hicieron en los últimos años fue financiado con la plata de los contribuyentes. Por eso siempre el agradecimiento a todos los vecinos por vecinos y vecinas que han colaborado para que no solamente se paguen los sueldos, sino también que se hagan cosas. Esto es política y estamos en democracia y cada uno puede acompañar a quien quiera y debe trabajar en el lugar que se sienta cómodo. Escuché la última parte del discurso cuando habla de saltar de un lugar al otro o saltar de un partido al otro. No hay que tener la memoria tan corta. Hace apenas un año y medio el intendente se quiso ir como senador y nadie le dijo nada. Entonces, si él puede tomar una decisión y nadie le tiene que decir nada, creo que lo que hagan los demás concejales está dentro de su conciencia y dentro de sus posibilidades. Y vuelvo a decir, es política. Uno se puede sentir más a gusto con un proyecto. Yo he sido funcionario del ex intendente William y sin embargo me he quedado en su gestión. Y en ningún momento se ha quejado él por pasar de una gestión, de un tinte político a otro. Creo que cuando se trabaja se deja de lado las banderías políticas si es que se pregona por lo mejor para Esquel.